Ahora estamos conversando con Norma López, ella es concejal y es vicepresidente del Consejo Municipal de Rosario, en un día muy especial el que tengo que confesar que he recibido una de las mayores lecciones de instrucción cívica de toda mi vida. Estoy contentísimo de haber estado estas horas compartiendo y siendo testigo de lo que sucedió aquí en este recinto que ahora está vacío, pero que en otras imágenes verán parte de este debate. Bueno, primero que nada felicitaciones, realmente como ciudadano estoy complacido de este debate que han producido acerca, en este caso, del tema del voto a los 16 años. El voto joven, exacto. Sí, pero surgieron muchos temas y surgieron unas ganas de debatir justamente de los jóvenes que nos sorprendió a todos, ¿no es cierto? Sí, aparte, bueno, todos querían participar y no pensé que iba a ser, espero que todos lo hayan podido hacer, siempre hay algunos que hubiera gustado participar un poquito más. La verdad que estuvo muy interesante, porque los chicos además vienen con una cabeza muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces todos los planteos que hacen tienen que ver, obviamente, con sus intereses, con sus miedos, con sus proyectos. Y me pareció, la verdad, muy saludable, muy saludable. Y además esto de la posibilidad de combinar, porque nosotros si no siempre hacíamos cosas institucionales. Combinar qué piensan los chicos que están organizados en un partido político y qué piensan aquellos chicos que participan de otro modo o que no participan. Entonces esa era la idea, era eso. Y bueno, se ven las visiones que son diferentes. Sí, se puede ver la práctica que algunos tienen con el discurso, pero en el denominador común de algunas posturas fue la misma, se expresaron de distintos modos, pero los intereses son los mismos. Exacto, exactamente. Sí, la verdad que yo también quedé satisfecha con el tema de... Incluso hasta se puede ver las características de las escuelas, digamos, ¿no? Las escuelas privadas, por ejemplo, me parecieron más reacias a la aceptación del voto que las escuelas públicas. La verdad que me pareció, ahora todos reivindicando derechos, ¿no? Y algunos cuestionamientos claros en cuanto a, bueno, a estar... Un cuestionamiento que eso lo escuché de dos o tres representantes de distintas escuelas donde decían, bueno, estamos a favor del voto joven, pero también queremos ser elegidos. Entonces, digamos, también es otro debate, ¿no? Es que a partir de este debate que se está dando en el país van a surgir todas las propuestas, seguramente. Yo recordaba cuando yo tenía 15 años, perdón que hable de mí, ¿no? Pero año 75, en aquel tiempo yo ya me di cuenta de algunas cosas en la sociedad. Y cuando tenía 16 fue el golpe de Estado. Exacto. Y realmente me emocionaba porque en aquel tiempo era directamente imposible. Y vos, ¿te acordás? Porque compartimos. Ni siquiera uno se imaginaba la posibilidad de tener un debate como el que se dio hoy. No, no, porque aparte los chicos. Es incomparable nuestra juventud con la de ellos, digamos. Por eso hay que fortalecerlos y por eso... Además a los jóvenes siempre les exigimos mucho. Yo creo que la generación, lo que significó el enemismo, ha tenido muchas secuelas en la juventud y que todavía no se asumen. ¿Cuáles son esas secuelas? Que como era una economía de servicios, el joven no se integraba a un mercado laboral o a un proyecto de conjunto, sino que vendía o hacía, digamos, estaba incorporado a un sistema donde él era su mismo jefe. Entonces ese individualismo ha hecho que muchas veces no han podido participar de esquemas de tener, digamos, esto de la charla y la participación y la solidaridad con el otro como trabajador. Y a nivel de estudio pasaba lo mismo, ¿no? Así que me parece que le exigimos muchas cosas a la juventud, que sean responsables, sean estudiosos, que si salen tengan cuidado. Un montón de cuestiones, pero después a la hora de decir ¿por qué no poder votar? Si también a los 16 son padres, les exigimos que estudien, muchos que colaboren con la economía de la familia. Por lo tanto, ¿por qué no también otorgarles otra posibilidad más de incorporar derechos? Sí, se escucharon todo tipo de posturas a favor, en contra, algunos argumentos bastante inteligentes en ambos sentidos. Pero uno de los más preocupantes, creo que compartirás esto, fue los jóvenes diciendo ellos mismos que no tienen la capacidad. Exacto. ¿Llamó la atención eso? Llamó la atención porque me parece... De algunos, claro. Digamos, primero porque además de auto excluirse, también están excluyendo al resto, digamos, ¿no? O sea, le están dando un veto a todos los... ¿Por qué, digamos, sentirse...? A mí también me llamó mucho la atención esto de que algunos dijeran que ellos mismos no se sentían capacitados. O, si no hablaban en plural, ¿no? Que no estaban capacitadas la juventud. No sé si ellos mismos también. Porque uno a veces se aleja de esas situaciones y, bueno, creo que, bueno, que esos sí son los discursos que imponemos nosotros como adultos. Creo que ese es algún grado de discurso social que la juventud se droga, roba, se emborracha y que no asume sus deberes. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, uno mismo le va, en vez de generarle la confianza suficiente para que los jóvenes puedan sentirse capaces y apostar cada vez más por ellos mismos y por proyectos, terminan, digamos, diciendo nosotros mismos no somos capaces. Preocupante. Pero también hubo aquí algunos que les contestaron claramente y justamente jóvenes secundarios que están en centros de estudiantes y una de las chicas muy inteligentes aclaró que nadie les dio una materia como alguien proponía que primero tenían que estudiar y después recién... No, nadie les dice que tienen que armar los centros de estudiantes. Surge de ellos mismos y se autoorganizan y dio un ejemplo con eso. Tal cual, tal cual. La verdad que sí. Varios ejemplos nos llevamos, ¿eh? Esto de que la valoración que tienen de cada uno de ellos, de sí mismos y de sus pares, lo duros que son a la hora de criticar, porque no tienen condicionamientos, así que critican abiertamente, y incluso muchas referencias políticas, ¿no? Y cómo, digamos, se notaban que estaban imbuidos de lo que está pasando en el país. Y son escuelas absolutamente diferentes, que no siempre participan, así que la verdad que fue azaroso la elección de las escuelas. Norma, en una de las notas que publicamos en NuevaRegión.com, uno de los argumentos decía que siempre se le tuvo miedo a la gente joven, históricamente se la va postergando, incluso dentro de los partidos políticos, la rama joven, que esperen, que ya van a llegar, tienen sus distintas etapas. Eso fue cambiando. Estamos en una sociedad mucho más informada, los jóvenes en muchos aspectos están más capacitados que los adultos en algunas cosas, acceden a la información con una facilidad y una velocidad que las generaciones adultas no. O sea, el escenario es distinto. Pero hay ciertas conductas que suelen ser similares. Entonces alguien dijo, puso un comentario muy inteligente que decía, siempre se le tiene miedo a la juventud, porque la juventud no tiene miedo de tomar decisiones para defender sus ideales, y no espera. Sí, y además muchos piensan que son el recambio, digamos, es una cuestión más egoísta, ¿no? Claro. De que, bueno, a veces cuesta entender que, bueno, los ciclos tienen necesidad lógica de cambios, así que, bueno, tiene que ver con eso también, con la inercia de los lugares que uno ocupa y cómo se puede ver. Y vos, como alguien de la política que llevas muchos años militando y que tenés cargo y estás al frente de muchas responsabilidades, al mismo tiempo estás trabajando para darle más derechos a los jóvenes, para fomentar la participación. Tratamos de hacerlo. ¿Y cómo es eso? También... Yo tengo una buena relación con los jóvenes. ¿Te preocupa el recambio? Aún no, pero no significa que no me preocupe. No, la verdad que no, no, por ahora no me preocupa. No me preocupa, digamos, soy... Yo tengo una buena relación con los jóvenes y con las organizaciones juveniles. Tratamos de hacer cosas en común, nos cuestionamos mutuamente. Digamos, hay algunas agrupaciones con las que tengo vínculos de cercanía y de afectos que nos cuestionamos mutuamente. Bueno, esto no me gustó, esto, bueno, vamos por otro lado. Sí, sin duda. Uno de los temas que salió también fue que así como se baja la edad de voto a los 16, tendría que de algún modo buscarse la forma de incluir a los de menos de 18 en lugares donde se tome una decisión o se los tome en cuenta. Exacto. Sí, eso fue una buena propuesta, digamos, porque actualmente es después de los 21 cuando uno ya tiene todos los derechos adquiridos. No sé si a los 16 exactamente por el tema de esto de algunas responsabilidades que tienen que ver con las cuestiones legales en lo civil y en lo penal. Pero sí creo que tranquilamente se podría hacer a los 18, así que es una buena propuesta para trabajar. Estamos en un momento de... ¿Están bien los planteos, no? Sí, sí, todos los planteos son escuchables y justamente estamos en un momento de transición. Es una época histórica de muchos cambios culturales y este es un momento de transición muy importante, de ampliación de derechos, como decían, y van a surgir. Se avanzarán unos pasos y después dentro de un tiempo otros pasos más. Y, ¿sabés otra cosa que reivindico de lo que pasó hoy? Que no fueron estigmatizados los jóvenes, entre ellos mismos no se estigmatizaron, digamos. Hubo muy bocas veces cuestionando la participación partidaria o político-organizadas y fue una reivindicación más que nada y se escucharon distintas voces. Así que eso es para destacar, destacar como una acción cívica de los jóvenes, ¿no? Esto del respeto a las diferencias, a que el otro pueda tener otra visión, planteando las diferencias, digamos, ideológicas y políticas. La verdad que me pareció bueno, me pareció muy bueno. Un buen detalle ese, y para cerrar la nota, estuve presente cuando terminó el debate y aquellos que están en partidos diferentes, posturas diferentes, y que se criticaron mutuamente durante el debate, terminado el debate, se acercaron amistosamente y la vida cotidiana continúa y el respeto también tiene que continuar. Seguro, seguro, ¿no? Y aclarando que, bueno, no son cuestiones personales, sino que es lo político. Es bueno esto de decir, bueno, yo creo en esto y estoy convencido de esto. Te puedo respetar, pero seguir avanzando. Ese valor de las diferencias y el respeto y tolerancia en los jóvenes es muy importante porque nosotros, por nuestra generación, a veces no la hemos tenido incorporado, ¿no? Por esto, bueno, de habernos criado en otra época más. Tendrá que ver con la cantidad de años de democracia también, como alguien mencionó. Tal cual. ¿Se van a repetir estos debates? Este es el segundo debate que hacemos con distintos mecanismos y siempre, bueno, tratamos siempre de ampliarlos y de superarlos. Así que, bueno, esperemos que sí. Esperemos que volver a hacerla, a reeditarla. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Conversábamos con Norma López, vicepresidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, director de NuevaRegión.com.